Bueno, y un poco más tarde, la publicación del podcast ya casi es la hora de comer, pero bueno, vamos a comentar toda la presentación o lo que sabemos antes de la presentación real de esta cosa que se llama Solid, que es esta nueva plataforma creada por Tim Berners-Lee, ya sabéis, creador de la World Wide Web hace ya 30 años, 30 añazos, madre mía. ¿Y qué pretende? Bueno, pues cambiar un poco la relación de la distribución de contenido, que sea a nivel personal, en Internet. Vamos a comentar cuáles son las diferencias con la World Wide Web actual, con lo que hoy conocemos, cuáles son las herramientas que se van a usar y vamos a analizar lo revolucionario o lo potencialmente revolucionario de la idea. Pero antes, bueno, decía que es la hora de comer y esto me viene al pelo porque el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son nuestros amigos de Huetaca, que si estás en España, tienen un gran catálogo de comida que te entregan a domicilio o en tu oficina, con platos, bueno, de máxima calidad, os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis. Pero bueno, ahora mismo el catálogo, por ejemplo, tiene espaguetis con pesto, tiene ñoquis 4 quesos, tiene curry con ternera, tiene marmitaco, uy, qué rico, tiene pollo teriyaki, tiene arroz negro con chipirones, bueno, para que os hagáis una idea, todo, platazos, todo, de verdad, que está muy, muy, muy bueno. Y si utilizas el código mixio12mixxio12, te hacen 12 euros de descuento en tu primera compra. Es decir, que la primera semana te sale comer por 10 euros, 5 días, de lunes a viernes. Vamos, yo ni me lo pensaba, así que ya sabes, pásate por huetaca.com, w-e-t-a-c-a.com y olvídate de cocinar. Pero bueno, volviendo al tema con el que abriamos el episodio, ya sabemos Tim Berners-Lee está presentando, digamos, su forma de ver o de evolucionar la web tal y como está hoy, ¿no? Intentar alejarla de los males, de la centralización, pero no de una centralización en el sentido de tener que acceder a un servidor para capturar esa información, ¿no? Sino centralización en el sentido de que todo nuestro contenido, todas nuestras cosas, en vez de estar, digamos, en nuestros blogs, en nuestras páginas personales, en nuestros servidores de cada uno, ¿no? Que eso era un poco el sueño del inicio de Internet, pues cada vez los publicamos en grandes granjas ajenas, en Facebook, en Google, en plataformas, digamos, privadas que aunan miles de millones de usuarios. Para ello ha creado dos cosas. La primera es Solid, que digamos que es el protocolo o la plataforma sobre la que se construye, y la segunda es Inrupt, que Inrupt son dos cosas. Uno, el nombre de la empresa, el nombre de la startup que ha montado para, digamos, dirigir un poco el cotarro, y también el nombre del, entre comillas, navegador que va a permitir acceder a este tipo de plataformas, ¿no? Digamos que el Netscape Explorer de este tipo de contenidos. Todo este tema de Solid realmente se construye encima de la web actual, es decir, utiliza HTML más algunas cosas, utiliza mucho XML, utiliza muchos, obviamente, estándares que ya existen, que ya están presentes, pero con algunas ideas relativamente o bastante interesantes. Por ejemplo, si yo creo una plataforma, una aplicación, ¿no?, de Solid, por decirlo así, en mi servidor y permito, imagínate que me ponga un blog, por ejemplo, me instalo un blog, ¿cómo tendría que hacerlo? Bueno, pues tendría que contratar un pod que es, o que son las siglas de Personal Data Store, es decir, alojamiento de datos personales, en uno de los proveedores de pods o de pods de Solid, mejor dicho, que va a haber. De momento hay dos, gratuitos, etcétera, uno creado por la propia Inrupt, pero imagino que irán surgiendo múltiples, ¿no?, y no es muy distinto de cuando contratabas un alojamiento gratuito. Por ejemplo, hace, ya digo, 20 años en Internet, ahora más o menos todos tenemos los típicos servidores baratitos de unos pocos dólares, unos pocos euros al mes. Bueno, pues antes eran muy comunes estos, y siguen siendo muy comunes, los servidores web gratuitos en los que tenías unos megas o unos cientos de megas, si tenías un poco de suerte, en los que ponías tus datos. Bueno, pues imagínate, yo ahora contrato un pod gratuito o de pago, ya veremos, ¿no?, dependiendo de la cualidad que queramos darle, y ahí instalo mi blog, un blog que está programado bajo las nuevas guías, las nuevas herramientas que presenta toda esta nueva plataforma. Y yo en él me dedico a escribir artículos, ¿vale?, con mi identificación, que también va a estar gestionada por la propia, ¿cómo decirlo?, por la propia plataforma, por la propia Solid, ¿no?, va a crear un sistema de identificación global asignado al pod, muy similar a cómo te identificas, por ejemplo, con los servidores de correo electrónico, es decir, yo soy Alex Barredo, arroba tal servidor de correo, ¿no?, pues esto sería muy similar, muy similar. Y entonces, imaginaos que, por ejemplo, alguien quiere comentar en mi blog. Bueno, pues esa persona deja un comentario y lo que se queda en mi blog simplemente es la actualización de ese comentario, pero el alojamiento, el dato de ese comentario realmente está en el servidor de esa otra persona, ¿vale? Como lo veis, esto es un poco retrotraernos a las ideas básicas del XML, de los feeds, de la web sindicada, ¿no?, unos conceptos muy similares. A mí esto me recuerda cómo habría sido la web si la hubiéramos inventado en la época de Flickr, en la época de Delicios, en la época del auge del blog, ¿no? Todo tiene este sentido, tiene este espíritu, ¿no? Y esto es lo que más o menos a mí me cuadra. Pero bueno, esto, de momento, tal y como lo vemos, bueno, pues para la gente más freaky, para la gente más geek, para la gente más entusiasta, pues les puede gustar. Pero para la gente normal de la calle, ¿cómo vas a conseguir sacarlos de la web, sacarlos de las redes sociales y traerlos aquí? Bueno, pues yo supongo que en principio, si esto va bien, a futuro se crearán redes sociales gestionadas o trabajadas sobre Solid. Pero de momento, bueno, pues son elucubraciones o hipótesis, ¿no? No es nada, nada, nada realmente que sea algo que demos por hecho. ¿Cómo se va a poder acceder a esto? Bueno, pues a través del navegador Inrupt, que yo imagino que obviamente va a ser código abierto, perdón, que va a ser código abierto, no es que lo imagine yo. Con lo cual, esto sería como la primera piedra para poder ir saltando de estas webs, de enlace en enlace, de estos Solid y tal. Y realmente no hay mucho más allá. No hay mucho más allá, simplemente que no es una descentralización, como decía al principio, no es una descentralización a lo Bitcoin, a lo Blockchain. Es decir, yo tengo mis datos y cada uno, perdón, yo tengo mis datos, tú tienes tus datos y más o menos todos tenemos los datos de todo el mundo. Y todo el mundo comprobamos que todo esté perfectamente distribuido, ¿no? Esto va a ser muy similar al modelo actual. Yo tengo mis datos, tú tienes tus datos y cuando nos conectemos, si nos conectamos, vamos a poder intercambiarlo. Pero lo mío sigue siendo mío y lo tuyo sigue siendo tuyo y no hay, digamos, un formato P2P etéreo real, ¿no? Que lo conecte todo. Y ya digo, esto es emocionante, aunque tampoco veo algo muy innovador, algo que no se esté pudiendo hacer con la web tradicional. Con lo cual, esto es lo que más me preocupa. Es decir, es casi todas estas herramientas o todos estos conceptos ya existen en la web actual. Y si nadie realmente los estamos utilizando, casi ni de forma testimonial, diría, no veo cómo vamos a utilizarlo simplemente porque se empaqueten o se produzca algo. No lo sé. También es cierto que quiero que esto triunfe, quiero que esto siga adelante, pero ahora mismo no lo veo. Dentro de 10 años veremos, vamos a ver. Pero bueno, también es cierto que necesitas tener alojamientos, necesitas hacer muchas cosas que son un poco difíciles para los usuarios. Por eso la mayoría de los usuarios tienden a decir, oye, mira, yo no quiero complicarme, yo me creo un perfil en una red social, me creo un perfil no sé dónde y ya tengo ahí mis cosas, ¿no? Pero tampoco es una cosa que a nivel de seguridad o de privacidad esté hecha con muchas garantías, ¿no? Por ejemplo, como la red Tor o como las plataformas de mensajería totalmente cifradas o incluso algunas que garantizan el anonimato completo, ¿no? O casi completo, ya sabes que el anonimato completo en Internet no existe. Pero bueno, es decir, que se queda como medio camino, a medio camino, ahora que nos vamos todo el mundo hacia las plataformas de mensajería y hacia lo etéreo, pero bueno, al menos nos ofrece una alternativa que yo creo que, bueno, creo que puede ser interesante, pero no creo que tampoco esto vaya a despegar. Vamos a ver, ya digo como decía antes, dentro de 10 años. Pero bueno, dejando sólida atrás, tenemos que hablar de otras noticias. La primera es que me he encontrado un análisis bastante interesante que yo creo que niega por completo con bastantes pruebas que haya un modo de belleza, por decirlo así, oculto en los iPhone XS, como comentábamos hace unos días. Y básicamente confirma que esta suavidad extra que algunos usuarios, que algunas personas están viendo en las fotos tomadas con estos teléfonos móviles, simplemente es una forma o la forma que tienen los nuevos iPhone de procesar con software, digamos la forma en la que ellos eliminan ruido, etc. Que a mis ojos es un poco agresiva, pero que no es un modo belleza bajo el concepto de moda belleza que tenemos nosotros, algo aplicado a nuestras caras, ¿no? Es algo que se aplica a todas las fotografías y todo queda con este halo de difuminación, sobre todo si estás acostumbrado a móviles que hagan los bordes un poco más duros en este procesado de software, ya digo, que es lo que lo hacen tradicionalmente los iPhones. Si es cierto que comparado con las fotos de un iPhone XS, este iPhone XS tiene esta suavidad extra, apreciable o inapreciable, dependiendo un poco de la fotografía, pero no se puede considerar un modo belleza porque, ya digo, está aplicado a todo, no está aplicado solo a nuestras caras, a nuestras selfies. Así que bueno, muerto este gate, este drama relativamente medio inventado que nos hemos encontrado estas primeras semanas del iPhone XS. Cambiando de tema, pero seguimos con las fotografías porque me he encontrado un artículo de Rolling Stone en las que cuenta cómo los conciertos de música, sobre todo de los artistas muy populares que tienen grandes presupuestos para hacerlos, están cambiando la forma en la que se organizan, la forma en las que, digamos, se monta todo el espectáculo haciéndolo mucho más visual simplemente porque cada vez, y esto no es algo nuevo, pero cada vez sí es más presente, todos los asistentes lo graban con Snapchat, con el Instagram, con Facebook, para WhatsApp, etc. Y aunque el sonido es muy malo, y esto parece que no va a cambiar en el futuro, el móvil se mueve y nadie ve nada, etc., piensan que haciéndolo más espectacular, que si ahora meto fuegos artificiales y ahora unas pantallas de 40 metros y ahora meto un coche volando, y ahora no sé qué, todas esas cosas, todo ese espectáculo visual extra, al estar contado, al estar retransmitido a través de estas plataformas tan visuales como son Instagram, Snapchat, etc., puede dar una popularidad extra al artista. Y entonces, le digo, muchos están intentando hacer que los conciertos sean una experiencia más visual así, más que sonora, ¿no? Que es al final la importancia máxima de un concierto, ¿no? Que se oiga bien, pues ahora también quieren que quede espectacular para que cuando tengas un recuerdo, sabes que luego, al final, nadie se va a poner a ver un concierto en las stories de otra persona, pero simplemente esto sirve como una indicación, oye, que he estado en el concierto de tal persona, ojo, ¿no? Es al final todo una forma de proyectar nuestra imagen al mundo. Y hablando de multimedia, tres noticias rápidas para comentar casi de pasada. Spotify ya permite a cualquier persona que cuelgue su podcast, con lo cual yo creo que ahora esta plataforma va a ser mucho más útil, tanto para podcasters como para oyentes. Así que vamos a ver si crece, vamos a ver si se convierte en una alternativa realmente importante a Apple Podcasts, si aquí hay un auge, ¿no? Que un auge que no ha habido, que parece que no está ocurriendo con Google Podcasts, por ejemplo. Y la base grande de usuarios de Spotify se convierte en más oyentes de podcast, en más creadores de podcast, y bueno, populariza un poco la plataforma o el medio, mejor dicho. Por otro lado, Netflix va a expandir su catálogo de películas interactivas. Ya sabemos que es una cosa que presentaron hace un año, hace un año y medio, con títulos infantiles, que podrías decidir un poco hacia dónde iban, ¿no? Cómo continuar la trama. Y ahora dicen que van a hacer más series, más películas con este estilo, que obviamente van a ser más caros, porque al final lo que se hace es grabar dos escenas, o grabar tres escenas, o grabar varios finales, ¿no? Hay que hacer las cosas múltiples veces, con múltiples guiones, y esto, bueno, pues puede hacer que la gente, obviamente, opte por lo que más gustillo le da, ¿no? Lo que más le apetezca en ese momento, e incluso que la gente, bueno, pues al final esté más tiempo en Netflix, porque, oye, quiero ver el final alternativo, ¿no? De esto, vamos a ver si esto se populariza o se queda en algo, pues, casi testimonial, pero bueno. Y por último, IMDB, la mítica página web propiedad de Amazon, que recoge información de la industria del cine, va a convertirse en un canal de televisión, bueno, o Amazon, mejor dicho, va a utilizar el nombre de IMDB para crear un canal de televisión con películas viejas, con películas, o con series clásicas, si queréis decirlo así, para emitir de forma gratuita, en principio, solo en los reproductores de la marca Fire, de la gama Fire de Amazon, y lo va a hacer, obviamente, pues de forma gratuita, y como, básicamente, una plataforma publicitaria para que Amazon empiece a vender muchos más anuncios de vídeo, que es lo que está haciendo, ¿no? El interés, realmente, que hay detrás de esto. Y poco más por hoy, me despido diciendo que sí que hoy hay muchísimos más enlaces en la newsletter, que los tenéis en las notas del episodio, pero os recomiendo siempre que estéis suscritos para recibirlo en cualquier momento, y me despido de hoy, dando las gracias a todos por escuchar, dando las gracias a la gente de Wetaka por patrocinar este episodio, recomendando que hagáis un primer pedido de prueba, y aseguro que os va a encantar, el código Mixio12, y hasta mañana.